al menos durante el resto de la semana para tratar de prevenir el contagio entre sus estudiantes. El superintendente del Distrito 94 indicó que un elevado número de estudiantes están enfermos y que ahora su objetivo es desinfectar totalmente el edificio vacío. También la Escuela Secundaria St. Patrick ha reportado que cerca de 100 estudiantes han sido contagiados con gripe e influenza y si su hijo está enfermo, la mejor opción es que se quede en casa para que el contagio no se extienda.